Mi impresión es que no. Y de hecho todo lo que está sucediendo en relación con el emérito, de ahí se puede colegir que no todos somos iguales ante Hacienda y que no todos somos iguales ante la ley. Y esto es algo gravísimo. Entre otras cosas nosotros proponemos una república por eso, porque en una república no hay nadie que esté por encima de la ley. Por eso seguiremos trabajando en ese horizonte republicano, que entre otras cosas aboga por otro modelo de país, por un país más moderno, más plural, un país en el que se apueste por los servicios públicos. Pero en cuanto a lo que me preguntabas, pues yo creo que ha sido elocuente. No, no, me parece absolutamente lamentable, me parece absolutamente anómalo y me parece absolutamente patético. Y por eso digo que creo que en este país no todos somos iguales ante la ley y no todos somos iguales ante Hacienda. Y que eso lo que hace es erosionar y que eso lo que hace es menoscabar la monarquía parlamentaria que tenemos en este país, el sistema de gobierno que tenemos en este país. Eso lo que hace es degradar nuestra democracia. Yo creo que es un problema importante y que, desde luego, nosotros seguiremos trabajando en ese sentido para que haya transparencia, para que por fin pueda haber una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la figura del emérito, para que la Fiscalía y para que Hacienda actúen como deben actuar. Y, sobre todo, nosotros seguiremos trabajando por ese horizonte republicano y para que este país se equipare a nuestros países homólogos en Europa, que muchos de ellos son una república. Cuando se habla de modernidad, yo creo que en el siglo XXI no habría nada más moderno que España por fin pueda ser una república.